Oye Goyo, después de hacer esas cosas que hiciste y vivir lo que viviste, ¿qué tú piensas hacer ahora? Pues fíjate doctor, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? Escúchate esto. El libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, es lo que te traigo esta vez. El gran maleante, el títere del barrio ha sido liberado, soltado a la calle, ha regresado con calma, buscando almas, porque está testificando como Jesucristo, su vida está cambiando. Los grandes fanas y amigos sinceros se fueron cuando me he ido en la iglesia, a mí me vieron. Pues mientras yo fumaba, mi madre clamaba y Jesús le contestaba, él llega si me alabas. Conocí la vanidad y de la calle su atadura, pero ahora en Jesucristo soy nueva criatura. Caminaba por las calles de la amargura y pensaban que mi mal no tenía cura, pero como no hay mal que cien años dura, fui sanado y se rompieron las ligaduras. Este balón ahora tiene la misión de cantarle a chamaquitos que están en drogadicción, buscar al melancólico, al atado y al alcohólico y ayudar a los chamacos con grilletes electrónicos. Hablarle a prostitutas y a los pacientes de SIDA que hay salida con aquel que le dio la vida, al señor de señores, ese es el verdadero rey y después busca en la Biblia el salmo 34.6. Si te preguntas qué es lo que te está pasando, si tienes ganas de llorar y estás temblando, busca la presencia de mi señor, vete de rodillas y pide perdón. Este que te canta, él le clamó, porque del pecado ya se cansó. Eres el gran variante, alias Goyo, pero Jesucristo lo transformó. Me cansaba de janguear y de respalar, y muchas cosas yo pude experimentar, hasta que un día yo a la iglesia fui a visitar, y cuando hicieron el llamado corrí al altar. En ese mismo momento empecé a llorar, cuando Jesús a mi vida empezó a hablar. Te perdoné y ahora tienes que trabajar, y el testimonio de Goyo van a escuchar. Negocié todo lo viejo por un prendón, no es de oro ni de plata, se llama unción. La consigo con ayuno y con oración, para que Cristo a ti te toque en esta canción. Si te preguntas qué es lo que te está pasando, si tienes ganas de llorar y estás temblando, busca la presencia de mi señor, vete de rodillas y pide perdón. Este que te canta, él le clamó, porque del pecado ya se cansó. Eres el gran variante, alias Goyo, pero Jesucristo lo transformó. Ahora disfruto de la vida y de cosas maravillosas, hermosas, la bendición que a Dios me ha dado por esposa. Gracias al Señor, ahora soy un soldador que agradece, y del maestro soy adorador. De ser un calentón y de andar buscando bulla, ahora mi corazón grita ¡Aleluya! Y cuando nuevamente mi vida flaquear parece, me ministro filipense. 413, espero que te impacte este mensaje edificante, ni lo piense si quisiera ser como el gran maleante. No es nada grande, yo mismo ya lo he visto, grandioso es cuando eres transformado por mi Cristo. Si te preguntas qué es lo que te está pasando, si tienes ganas de llorar y estás temblando, busca la presencia de mi señor, vete de rodillas y pide perdón. Este que te canta, él le clamó, porque del pecado ya se cansó. Era el gran variante, alias Goyo, pero Jesucristo lo transformó. Oye Goyo, ahora sí estoy claro papi, la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Estoy bien contento, y tú vas a ver como Dios te va a bendecir, sobreabundantemente. Eso es así, porque ahora estoy cantando en la verdadera industria, la industria de papadios, llevándole el verdadero mensaje a las naciones, para que vean que nunca es tarde. Que Dios los bendiga.